obligarlos a que terminen a tiempo. Así que adelante, Juan Felipe. Bien. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, quiero agradecerles por haber elegido esta sesión y a Leopoldo por haber la oportunidad de presentar este trabajo en conjunto con él y con Horacio Larregui sobre el efecto de las restricciones políticas sobre la construcción, el fortalecimiento de la capacidad estatal. Es un trabajo que venimos adelantando hace ya algún tiempo, pero yo no es un trabajo en proceso, así que cualquier comentario, sugerencia, es más que bienvenida. Debe empezar con la motivación de este trabajo y en particular con el tema que nos atañe en esta sesión, que es la capacidad estatal, entendida ampliamente como la habilidad que tiene un Estado de tener dominio sobre su territorio y en particular de proveer bienes públicos para sus ciudadanos. Esta habilidad ha sido demostrada en la literatura como uno de los determinantes claves del desarrollo, pero aún hay, si se quiere, un vacío en la literatura respecto a lo que tiene que ver con los determinantes de esa capacidad. En consecuencia, el trabajo que les voy a presentar hoy quiere tratar de llenar parte de esos vacíos a partir de un modelo sencillo de economía política que trata de explicar cómo se construye o se fortalece la capacidad estatal en un contexto de políticas clientelistas. Y vamos a testear los resultados de ese modelo teórico de manera empírica, usando unos datos para México a partir de una reforma que hubo en México a comienzos del siglo XX, conocido como la distribución de ejidos en la literatura. ¿Cuál es la idea principal detrás del modelo teórico? Básicamente, la capacidad estatal, al estar relacionada con la provisión de bienes públicos, puede determinar en cierto sentido el equilibrio político de un país, determinar en cierto punto el resultado de las elecciones. Y esa relación puede ser especialmente importante en contextos donde el clientelismo está presente. Entonces, el modelo que utilizamos es un modelo de votación probabilística sencillo en el que dos partidos, uno clientelista y otro no clientelista, compiten en elecciones y cada uno decide un nivel G de bienes públicos. El partido C clientelista tiene adicionalmente una ventaja comparativa en que puede proveer bienes particularistas, transferencias dirigidas a un grupo de alfa seguidores, en este caso alfa es una fracción del total de la población, y sin importar si estamos hablando del partido clientelista o no, ambos se enfrentan a un costo PG de proveer dichos bienes públicos. Lo que logramos entender con este modelo, después de desarrollar el álgebra, que no tengo, pues no hay tiempo acá para presentarla, básicamente es que para el partido clientelista existe un incentivo a no querer reducir el precio de los bienes públicos cuando esto afecta su, digamos, su ventaja comparativa, que es dar transferencias particulares a un solo grupo de seguidores. Y el resultado principal del modelo teórico es que partidos clientelistas van a querer oponerse al fortalecimiento del Estado, medido en este caso como una reducción en los costos de proveer bienes públicos, cuando esos partidos se ven afectados por un incremento en la competencia política. En ese modelo lo ponemos como una caída en el número de seguidores del partido. ¿Cómo pasamos esto a la estrategia empírica? Básicamente tomamos un partido que tradicionalmente es conocido en México como ser, por ser un partido clientelista, el partido revolucionario institucional, el PRI, y miramos si este partido generó las condiciones necesarias para retrasar el fortalecimiento del Estado en México a través de una asignación de tierras, y si ese comportamiento que creemos sucedió fue más fuerte en lugares donde la competencia política para este partido se incrementó. Utilizamos un modelo sencillo de diferencias en diferencias, en el que miramos si relativo al comportamiento previo de 1960 de asignación de ejidos, el PRI decidió empezar a ubicar ejidos más lejos de las cabeceras municipales, con el fin de no ver afectada su ventaja comparativa de transferencias particulares. ¿Por qué utilizamos en este caso este sistema de entrega de tierras? ¿Por qué los ejidos? Básicamente porque en la literatura ya de México se ha demostrado bastante el tema de cómo el PRI utilizó este sistema de entrega de tierras para consolidar su red de patronaje a diferentes niveles. ¿Por qué utilizamos 1960 como el punto de corte? Básicamente antes de 1960 el PRI era el único partido que ganaba elecciones locales y a nivel nacional, pero después de 1960 empezan a aparecer una serie de movimientos sociales que empiezan a atentar contra el poder hegemónico del PRI y ese cambio en el comportamiento político lo vamos a ver reflejado en su estrategia de asignación de tierras. Finalmente, ¿por qué utilizamos la distancia de los ejidos a la cabecera municipal como una proxy del nivel de capacidad estatal? Bueno, básicamente cuando el PRI decide ubicar los ejidos indirectamente está eligiendo el costo que implica para esas comunidades que ubica para poder proveerle bienes públicos. Básicamente, si usted está lejos de una cabecera municipal es más costoso acceder a electricidad, a acueducto o alcantarillado. Bien, déjame contar un poco acerca de los antecedentes del caso mexicano. Después de la Revolución Mexicana, la Constitución del 1917 obligó a hacer una reforma agraria que tenía que abarcar casi todo el país y tenía que, obligado o disponía que tenían que ser entregadas las tierras en forma de ejidos o comunidades agrarias, que es una forma de derechos de propiedad conjunta donde un grupo de campesinos se organizaba y iba donde el gobernador pedía cierta cantidad de hectáreas de tierra y el gobernador decidía si asignaba o no esos predios. Esa decisión pasaba después a la Comisión Agraria Nacional y finalmente el presidente decidía como última instancia si esa tierra se asignaba o no a esos campesinos. Esa es la distribución de ejidos a lo largo del tiempo. Vemos que hubo un pico grande en 1935, pero en general se mantuvo estable durante todo el siglo XX y principios del siglo XXI con alrededor de 200 ejidos entregados por año. Y esos ejidos entregados fueron, de hecho aún hoy, constituyen más de la mitad de la tierra agrícola disponible en México. Entonces es un fenómeno generalizado en todo el territorio mexicano. ¿Cuál es la relación de esta entrega de tierras y el clientelismo? Básicamente la misma legislación que les comentaba en 1917 obligaba también la asignación de un jefe, de un comisario para cada una de esas tierras el cual era el encargado de llevar los programas de política estatal a cada uno de los campesinos. Estos jefes o patrones terminaron siendo una herramienta clave para el clientelismo del PRI y de hecho hay un trabajo interesante de uno de los coautores de Horacio Larregui que demuestra empíricamente cómo estas redes clientelistas fueron posibles gracias a la entrega de ejidos. ¿Qué pasó entonces en 1960 para que lo tomemos como un punto de corte del comportamiento de este partido? Básicamente alrededor de ese año empezaron a haber unos movimientos sociales que estaban digamos en contra del establecimiento. Hubo un incremento en cantidad de movimientos estudiantiles, varios campesinos se organizaron y algunos sectores específicos de la economía decidieron empezar a hacer oposición al PRI y de hecho para algunos estados ahí les muestro cinco hubo muchas digamos elecciones muy cercanas en las que ganaba el PRI por tan solo unos votos. Entonces, desde este punto empezamos a considerar que el PRI vio amenazada su hegemonía política. Bien, voy rápidamente con los resultados empíricos y voy a hablarles un poquito de los datos que utilizamos para probar nuestra hipótesis. Nosotros utilizamos datos de cómo se ubicaban los ejidos en lo largo de todo México a partir del programa de certificación de derechos ejidales y titulación de solares procede. Datos espaciales y datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México y una base de datos muy interesante sobre la fecha de creación y datos particulares de los beneficiarios de esos ejidos que se llama el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios FINA que es donde sacamos la mayoría de información de este trabajo. Bien, ahora ¿cuál es la relación que creemos nosotros que existe entre la distancia en que el PRI ubicaba los ejidos y la capacidad estatal? Bueno, básicamente acá hay una cita de la Secretaría de Desarrollo Rural de Baja California uno de los estados más grandes en México que dice lo siguiente básicamente hablando de las dificultades de poder proveer bienes públicos a algunas localidades llegan como a la conclusión de que el problema es que hay un montón de lugares alejados con muy pocas personas a los cuales es muy difícil acceder con electricidad o alcantarillado y establecen que ese problema de la distancia o de la irregularidad del terreno es fundamental para explicar por qué no se puede llegar a ellos. Entonces, eso en cuanto a la evidencia anecdótica en cuanto a la evidencia empírica lo que hicimos fue coger 200 mil localidades organizadas a lo largo de 2.400 municipios en México y corremos esta regresión sencilla en la que tratamos de ver al lado izquierdo tenemos la fracción de hogares que tienen acceso o acueducto alcantarillado a electricidad y al lado derecho vemos la distancia que tenían dichas localidades a la cabecera municipal agremamos también una serie de efectos fijos de municipio y lo que encontramos es lo esperado a medida que nos alejamos de la cabecera municipal hay menos hogares con acceso a agua alcantarillado y electricidad pero esto no es cierto solamente para todo el set de localidades sino para un subconjunto de estas localidades en las cuales también había ejidos bien ahora directamente a la implicación del trabajo como les comenté utilizamos el 1960 como el año en el que el PRI empieza a tener una amenaza a su poder hegemónico y luego tomamos unos datos de 1970 las elecciones locales en 1970 es la primera vez que México tiene el primer año por el cual México tiene datos electorales y creamos cuatro medidas de competencia política dos directas y dos indirectas las dos primeras es el número efectivo de partidos políticos en las elecciones y el segundo qué tan fragmentados están los votos entre todos esos partidos y las siguientes dos es una medida indirecta en el sentido que acá un valor mayor de estas variables implica menor competencia para el PRI es el voto la cantidad de votos el porcentaje de votos por el PRI en cada uno de esos municipios y una variable dicotómica que nos dice si el PRI ganó o no en las elecciones de 1970 ¿para qué hacemos esto? esto es un análisis gráfico de la estrategia empírica si se quiere en el eje Y de estas gráficas encontramos la distancia de los ejidos a la cabecera municipal y en el eje X vemos la fecha de creación de los ejidos lo que es importante destacar acá es que previo a 1960 las dos tendencias tanto en municipios con alta competencia política o baja competencia política se comportaban más o menos igual pero una vez pasa 1960 vemos un salto un incremento en esa distancia precisamente en los municipios donde había una competencia política mayor si se fijan en las dos gráficas de arriba lo que vemos es las líneas rojas están por encima de las azules básicamente implicando que alta competencia política después de 1960 implicaba mayor distancia y en las gráficas de abajo lo contrario ocurre nosotros tratamos de hacer esto un poco más detallado en la estrategia con una estrategia de diferencias e indiferencias como les comenté donde corremos la distancia de cada uno de los ejidos a la cabecera municipal en función de unos efectos fijos de municipio unos efectos fijos de presidente que en última era el que decidía si se asignaban o no los ejidos y esta interacción entre una variable dicotómica que nos indica si el ejido fue creado después de 1960 y esa interacción con nuestras medidas de competencia política que ya les comenté según el resultado teórico que les dije al principio esperamos que este gama que está ahí sea positivo para nuestras medidas directas de competencia y negativo para las medidas indirectas de competencia estos son los resultados básicamente lo que vemos es para nuestras medidas de número efectivo de partidos y fraccionalización del voto vemos que después de 1960 los ejidos parecen estar más alejados precisamente en aquellos municipios donde la competencia política fue mayor y en estos en las últimas dos columnas con unas tres y cuatro vemos como el voto por el PRI y la DUME que nos dice si el PRI ganó en esas elecciones dan coeficientes negativos en este caso hay que analizar esto como con una lógica contraria a lo que analizamos la columna 1 y 2 pero ese no en línea con lo que esperaríamos de nuestros resultados bien no creo que no va a alcanzar a ir a todos los detalles de las pruebas de robustez que hicimos para esta investigación pero si les voy a mencionar en qué consisten los puntos 2, 3 y 4 que aparecen en el slide son hipótesis alternativas que pueden ayudar a explicar nuestros resultados y los ejercicios que hicimos para descartarlos y la primera simplemente es para analizar la validez del supuesto identificación de un modelo de diferencias en diferencias cualquier modelo de diferencias en diferencias necesita que previo al momento de corte los municipios que experimentaban mayor o menor competencia política tuvieran la misma tendencia entonces lo que hacemos para el primer caso es correr un test de placebo cogemos solamente los ejidos creados entre 1914 y 1960 y asumimos que el periodo post es 1935 el año en la mitad y vemos si hay un cambio significativo en la tendencia utilizándose en ese periodo como se pueden dar cuenta no encontramos absolutamente nada valiendo nuestra supuesta identificación la otra opción es la siguiente es posible que hayan otras medidas diferentes a la competencia política que puedan explicar los resultados y simplemente la competencia política es una proxy de esas variables lo que hacemos entonces es utilizar una serie de variables a nivel municipal que nos pueden ayudar a explicar tanto la competencia política como la distancia de los ejidos a la cabecera municipal y lo que vemos es que si bien hay unas importantes interactuadas con esa Dumi post 1960 nuestros resultados no están digamos no dependen de incluir esas variables yo creo que los otros ejercicios ya no alcanzo pero bueno muchas gracias gracias Juan Felipe y gracias por respetar el tiempo aprovechamos estos cinco minutos que tenemos para preguntas del público si las hay alguien tiene micrófono para él por favor ya hay un primer ya hay un primer borrador del trabajo pero aún no nos hemos lanzado a colgarlo en ninguna parte porque no tenemos todavía las conclusiones claras pero pero sí probablemente puede ser de manera informal pues para en realidad ayudarles con algún comentario valioso porque aquí sí envíanos un correo como dijo Juan Felipe básicamente seguimos trabajando hay nuevos ejercicios pero sí perfectamente entendido me dieron un correo y con mucho gusto le mandamos la copia de lo que hay hasta ahora es una presentación fugaz pero muy interesante y pues bueno en fin ¿alguna otra pregunta? creo que allá hay una sí hay dos allá hay dos buenas tardes pues es que no entendí muy bien una cosa pues respecto a las gráficas es que de acuerdo eso cuando hay competencia se volvió uy gracias ya cuando está la competencia se aumenta la distancia de esos ejidos ¿no? tienen ejidos como pues como una forma de compra de esos como de comprar votos entiendo más o menos no de hecho es una forma de afectar el costo de proveerles bienes públicos a esas zonas ok entonces de acuerdo a eso pues uno no podría explicar digamos que sea la competencia la que explique esa distancia sino que la escasez de los ejidos exacto eso fue un ejercicio que me alcancé a demostrarles pero es muy bueno su punto de hecho pueden haber dos efectos puede haber un efecto de que simplemente la tierra se está agotando entonces usted tiene que ir ubicando ejidos más lejos y en ese sentido si usted controla esta regresión si usted controla por el número de ejidos que ya ha entregado o por la tierra disponible que es este ejercicio de acá o por la tierra disponible que hay para entregar usted no debería encontrar ningún efecto nosotros controlamos tanto por la tierra disponible como por la tierra ya entregada digamos que los resultados se siguen manteniendo pero es un excelente punto por ahí había otra mano levantada no sé si aún ahí está hola de pronto te quería preguntar si después de los 60 hubo grupos revolucionarios que de pronto ejercieron coerción en algunos ejidos eso también se podría tomar como una estrategia de competencia política o qué o ahí como lo miraron o no lo miraron o no sé creo que me perdí en parte supongamos que ahí supongamos que tú nos comentaste ciertos grupos revolucionarios que ejercieron no sé no sé de pronto ejercieron poder en ciertas zonas de México donde también se asignaban ejidos entonces yo no sé si de pronto el asunto funciona como acá que sí pueden ejercer coerción sobre la propiedad de la tierra o si allá funciona distinto y eso se podría mirar como una estrategia de competencia política o no, no sé analizamos un ejercicio similar no sé si es exactamente lo que usted me está preguntando pero miramos qué pasaba que fue una de las cosas que me alcancé a mostrarles al principio qué pasaba con la fortaleza de las élites rurales puede que algunos grupos que estaban más en contra de la reforma agraria afectaran tanto la competencia política en el momento electoral como la distancia de esos ejidos no quisieron pues no dejaron que se repartieran esas tierras nosotros controlamos por una proxy de eso utilizamos el número de ranchos y haciendas que habían en México y miramos si eso afectaba los resultados efectivamente lo que usted dice es importante vemos que hay un efecto de esas variables pero eso no es lo que está explicando los resultados de la competencia política otro canal que nos vamos explorando bien gracias a todos por sus preguntas y gracias a Juan Felipe por la presentación pasamos entonces de México a hablar de Colombia Juan Fernando Vargas nos va a hablar sobre instituciones tributarias y capacidad estatal en el caso colombiano muchas gracias por la invitación a este panel y muchas gracias por la asistencia como dijo Leopoldo voy a hablar de la formación endógena de sistemas tributarios en un contexto de conflicto y el caso específico de Colombia este es un trabajo que está mucho más preliminar que el que presentó Juan Felipe así que no sé de una vez les digo no va a ser tan bueno y no sólo por el trabajo sino obviamente por el presentador así que bueno esto está coautorado con Jake Shapiro de Princeton y Abby Steele de la Universidad de Syracuse un poco para motivar el paper una pregunta una pregunta digamos que es importante y que sobre todo es importante en el contexto actual político colombiano en el que hay unos diálogos de paz que están avanzando y posiblemente van a culminar relativamente pronto es cómo establecer presencia del Estado en las regiones antiguamente controladas o todavía controladas por actores no estatales con poder de coerción en un contexto de conflicto o de post-conflicto de hecho la capacidad estatal o la presencia estatal es uno de los factores que que es más importante para digamos para la formación del Estado históricamente ha sido así y a lo largo del mundo y como dije es un tema importante para Colombia hoy en día digamos la política regional más importante del gobierno colombiano y esto viene no sólo del gobierno actual sino del gobierno anterior es la política de consolidación y un poco eso consolidación quiere decir llevar el Estado a regiones donde antes el Estado no estaba consolidación de qué de la capacidad estatal de la presencia estatal entonces la presencia estatal es también necesaria para confrontar problemas globales digamos no sólo regionales sino problemas globales como la migración y el terrorismo y de hecho gobiernos poderosos de occidente como Estados Unidos han invertido millones de dólares en los últimos años en tratar de mejorar la seguridad y la presencia estatal en regiones a través de programas de desarrollo y programas de asistencia militar en regiones donde el Estado digamos no tiene el monopolio de la fuerza y presencia en todo el país y ejemplo de eso son Filipinas Pakistán y obviamente también Colombia Colombia es uno de los receptores más importantes de ayuda de Estados Unidos en el tema de desarrollo para consolidación y también de asistencia militar y cuál es la relación entre presencia estatal y tributación pues es una relación casi que obvia un sistema tributario eficiente y bueno es uno de los ingredientes principales para la consolidación de la capacidad estatal a nivel local el recaudo tributario local digamos es necesario para financiar muchas cosas como los gastos en seguridad en áreas donde hay conflicto la protección de derechos de propiedad los proyectos de desarrollo todas cosas que ayudan a esa consolidación y a ese aumento de la presencia estatal entonces es importantísimo en este contexto poder entender cómo emergen endógenamente los sistemas tributarios en áreas donde hay conflicto y esto es importante para entender la dinámica de formación del Estado y su capacidad en relación con la violencia y la seguridad entonces digamos son temas claves para el contexto actual de la política colombiana y esto es el tema en el que se centra este trabajo digamos hay mucha literatura sobre capacidad estatal y conflicto y la literatura apunta que la causalidad va en las dos direcciones la capacidad estatal afecta la incidencia de conflicto y la incidencia de conflicto afecta la incidencia de capacidad estatal no tengo tiempo para revisar esa literatura pero básicamente nosotros nos concentramos en el efecto del conflicto sobre la capacidad estatal y hay literatura que muestra que hay un efecto que digamos que hay un efecto y ese efecto es heterogéneo en términos de el momento histórico que uno mire y el tipo de conflicto que uno mire entonces digamos hay sociólogos un sociólogo en particular que es muy importante que es Charles Tillis que muestra que un poco la formación del Estado en el siglo XIX en Europa se debió en buena medida por el efecto que tuvo sobre la tributación local las guerras externas entonces las guerras las guerras externas tuvieron un efecto positivo sobre la consolidación de sistemas tributarios y sobre la formación del Estado eso no ocurre con conflictos internos los conflictos internos en general son malos para el desarrollo de sistemas tributarios y capacidad estatal y hay un montón de literatura más contemporánea que muestra para cortes transversales de países o inclusive al interior de países que eso es así hay un paper sobre Colombia de Marcela Slava y Mauricio Cárdenas que muestra que para el caso de Colombia una mayor intensidad del conflicto interno genera menos recaudo tributario y menos capacidad tributaria entonces un poco este es el hecho estilizado yo voy a replicar ese hecho estilizado pero la pregunta es ¿cuáles son los mecanismos que explican ese hecho estilizado? y hay varios potenciales candidatos de esos mecanismos el primero es que el conflicto interno deteriora la base tributaria y por qué deteriora la base tributaria porque hay destrucción de capital físico de infraestructura desplazamiento forzado y porque deteriora el valor de la propiedad otro canal es que hay una reciprocidad negativa en términos de los contribuyentes si ellos ven el Estado como ilegítimo porque no es capaz de garantizar la protección ni los derechos de propiedad porque no quieren pagar impuestos y este es un poco uno de los mecanismos que proponen Marcela Aislava y Mauricio Cárdenas en su trabajo otro canal es que hay incentivos en situaciones de conflicto los incentivos de los agentes son para invertir en digamos esfuerzo en apropiación de activos y esfuerzo digamos bélico en vez de esfuerzo productivo y este es el canal de un paper reciente de Tim Bessley y Thorsten Persson y finalmente hay un canal que no ha sido muy explorado en la literatura que es un canal puro de economía política y es simplemente en el contexto de un contexto de conflicto civil hay una captura de las instituciones económicas y políticas locales por parte de los grupos con poder político de facto y ese es el canal que nosotros vamos a explorar en este trabajo y cuál es nuestro argumento para el caso específico de Colombia los gobiernos locales en Colombia tienen una autonomía gigantesca en términos de formar sistemas tributarios locales en particular de escoger las tasas de tributación la base tributaria el valor de la propiedad los sistemas de recolección los sistemas de multa los sistemas de incentivos etcétera y hay mucha autonomía local en eso en eso digamos la descentralización la descentralización digamos ha sido importante en particular el alcalde de cada municipio tiene autonomía en manejar y hacer la actualización catastral y hay una variación importantísima al interior de Colombia en términos de cuáles municipios actualizan su catástro periódicamente y otros que jamás lo han actualizado por ejemplo y el consejo municipal tiene una función legislativa y es básicamente generar un estatuto tributario donde se deciden cuáles son las tasas tributarias dependiendo digamos del tipo de propiedad y de dónde está localizada cuáles son los sistemas de recolección cuáles son las multas los incentivos etcétera entonces obviamente en teoría y esto es los argumentos siempre en favor de la descentralización esta autonomía es eficiente en términos administrativos y de recaudo porque hace que los sistemas tributarios estén digamos pensados para las necesidades específicas de cada municipio pero en la práctica también y en un contexto de digamos de diferencial capacidad estatal o presencia estatal a lo largo de los municipios grupos locales con poder político de facto pueden capturar las instituciones políticas y económicas y en particular las instituciones tributarias para favorecer sus propios intereses entonces cuál es la conclusión de esta lógica que las instituciones tributarias locales son endógenas a varios niveles de presencia estatal y de actividad de los grupos armados entonces ¿por qué estudiamos Colombia? pues Colombia es un caso interesante porque hay mucha variación en términos de digamos de la presencia geográfica y de la intensidad de diferentes variables de conflicto interno y también hay mucha variación en términos de digamos de la capacidad y de la presencia estatal medida de varias formas y en particular una gigantesca variación en términos de digamos de cuál es el desempeño tributario en los municipios por ejemplo en términos de recaudo vis a vis lo que se gasta en los municipios de hecho hay algunos municipios que pueden recaudar el 80% de lo que gastan y hay otros municipios que no recaudan ni siquiera el 3% de lo que se gastan entonces eso ya muestra que hay una enorme variación ese histograma un poco muestra la dispersión a nivel municipal de la razón entre los impuestos tributarios el recaudo tributario los gastos y los gastos del municipio y por qué es importante y por qué es importante ver cuál es el efecto del conflicto sobre la capacidad estatal y cuáles son los mecanismos bueno pues perdón cuál es el efecto del conflicto sobre la capacidad tributaria bueno porque esa capacidad tributaria sirve para financiar bienes públicos que son importantísimos para el bienestar de los municipios y este es un ejemplo donde se muestra que tanto en el corte transversal como en un esquema panel con efectos fijos de municipios se ve que hay una relación muy significativa y esto tiene además de efectos fijos controles controles todos los que ustedes quieran en una relación significativa entre outcomes educativos y digamos recaudo tributario en los municipios entonces nos importa en términos de bienestar ¿cuál cuál es el hecho estilizado que ya se los dije y que no es la esencia de este trabajo nosotros queremos mirar ese mecanismo de economía política de este hecho utilizado simplemente estamos replicando lo que ya han mostrado para Colombia por ejemplo Marcela la eslava y Mauricio Cárdenas hay una relación hay una relación digamos muy robusta y significativa entre violencia entre intensidad de la violencia a nivel local y capacidad de recaudo tributario y eso es cierto tanto para ataques guerrilleros como para ataques de los paras y ya les voy a decir por qué estoy haciendo esta distinción y eso es cierto tanto en el corte transversal como con datos panel y es también robusto utilizar una y esto no lo hace el resto de literatura pero esto digamos es sugestivo es robusto utilizar una estrategia de variables instrumentales con unos instrumentos del conflicto que se han utilizado mucho en otros trabajos recientes que tienen que ver con las decisiones de inteligencia de la fuerza pública en términos de la lucha contra el narcotráfico entonces básicamente lo que esto dice es que independientemente si son ataques guerrilleros o paramilitares donde hay más intensidad del conflicto hay menos recaudo tributario entonces nosotros lo que queremos hacer en este trabajo y me quedan solo dos minutos es mirar ese mecanismo institucional y entonces recuerde que el alcalde tiene autonomía en manejar el catastro y para eso entonces vamos a utilizar datos sobre el catastro de los municipios sobre el valor de la propiedad sobre la actualización sobre el rezago de la actualización etcétera para testear ese mecanismo y el consejo tiene capacidad de decir las tasas de tributación los mecanismos de recolección etcétera y entonces ahí sí es más difícil conseguir datos entonces lo que nosotros tenemos y es una de las contribuciones fundamentales de este trabajo es que nosotros nos levantamos datos originales porque mandamos derechos de petición a todos los municipios de Colombia pidiendo los estatutos tributarios hay unos que se pueden bajar por internet pero son menos de la tercera parte de los municipios son como la quinta parte entonces nosotros mandamos derechos de petición y con esos derechos de petición nos conseguimos todos los estatutos presentes y pasados armamos un panel de la información contenida en los estatutos sobre tasas y sobre mecanismos de recolección y miramos ese mecanismo digamos de captura de las instituciones político-económicas a nivel municipal y que es lo que encontramos que la actividad guerrillera y esta es una simetría que es interesante que la actividad armada guerrillera afecta el desempeño tributario a través de su impacto sobre las instituciones relacionadas con la tributación específicas a la autonomía del alcalde y la actividad de los paramilitares afecta el recaudo tributario a través de su impacto sobre las instituciones de tributación específicas a la actividad de los consejos municipales y acá está el ejemplo de los alcaldes entonces tenemos que la variable independiente son los ataques guerrilleros y la variable dependiente pues son tres, una en cada columna y estas regresiones son de corte transversal porque todavía no hemos codificado digamos los estatutos tributarios viejos un minuto más y básicamente lo que se muestra aquí es que donde hay más ataques guerrilleros y controlando por cosas y por efectos fijos de departamento el valor de la propiedad es menor el avalúo de la propiedad es menor hay un mayor rezago catastral es decir, la última actualización del catastro fue hace más tiempo y el número de actualizaciones es menor o sea, se ha actualizado el catastro menos veces y en el caso de los ataques paramilitares donde hay más ataques paramilitares hay una mayor concentración hay una mayor concentración del consejo un índice de Herfindal de las elecciones al consejo mayor la segunda medida es una medida de cuánto se demoró el municipio en responder nuestro derecho de petición digamos que es una proxy es una proxy de qué tan qué tan negligente es el municipio para responder derechos de petición en términos tributarios de hecho esta medida es cuánto se demoró relativo a cuánto se demoró piden un derecho de petición que era fácil de responder que es cuántos colegios hay en el municipio entonces esta medida es cuánto se demora respondiendo el derecho de petición tributario menos cuánto se demora a responder el derecho de petición digamos del número de colegios entonces es una medida digamos de la negligencia en responder derechos de petición tributarios y digamos la tarifa promedio también cae y los incentivos que están en el estatuto tributario para pagar prontamente también son menores donde hay más ataques paramilitares entonces no voy a leer todo esto otra vez además ya me pasé y me excuso con Juan Felipe con Leopoldo Juan Felipe como dije es mejor presentador que yo eso lo dije desde el principio eso está a mi favor pero entonces él puede manejar el tiempo mejor que yo yo en cambio les puedo decir simplemente que que hay un montón digamos hay un hecho estilizado y es que hay una relación robusta entre conflicto y capacidad estatal medida como como desempeño tributario en el mundo y en Colombia también se han explorado unos mecanismos no se ha explorado un mecanismo de economía política que es captura de instituciones locales nosotros lo hacemos con datos originales y lo que encontramos es una discrepancia interesante entre guerrilla y paras que hay que explorar más eso es todo muchas gracias y gracias por la paciencia ¿me oyen? ahora sí gracias Juan Fernando tenemos un par de minutos para preguntas de esta presentación antes de pasar al siguiente al siguiente trabajo pasemos entonces con Juan Felipe y creo que con el siguiente trabajo Juan Felipe que va a hablar sobre la forma como los presidentes de Estados Unidos y de Colombia hablan así como así como lo oyen eso pues vamos a ver qué tiene que ver con economía política y tal pero de eso se trata este trabajo así que adelante Juan Felipe es un trabajo más o menos colado en esta sesión creo yo corresponde a mi tesis de maestría aquí de la universidad que titule más que palabras y buenas intenciones el poder de establecimiento de agenda política detrás de los mecanismos de ayuda exterior este trabajo fue asesorado acá por Leopoldo entonces se dan cuenta que es una endogamia en todos los trabajos luego pues lo siento por eso déjame empezar con la idea o la pregunta de investigación que queremos explorar con este con este documento básicamente es si puede la ayuda internacional ser usada como un mecanismo de establecimiento de agenda política entendiendo como agenda política digamos los temas que son importantes para un país si esto es posible bajo qué condiciones se da y cuáles son los mecanismos que permiten que esto pase y qué sucede en el caso específico de la ayuda dada por los Estados Unidos a Colombia en dos temas en particular en la ayuda contra las drogas y la ayuda contra el terrorismo la ayuda militar contra el terrorismo dado que tenemos poco tiempo lo que voy a hacer es tratar de contarle la historia resumida de cuáles son las contribuciones teóricas y empíricas de este trabajo básicamente en el área de contribuciones teóricas tenemos que plantear un modelo de establecimiento de agenda política de carácter internacional es un modelo sencillo en el cual la ayuda puede afectar la atención que un presidente o la atención que un gobierno no receptor de ayuda puede tener básicamente un canal directo en el cual la plata que reciben los gobiernos genera que estos gobiernos busquen rentas políticas adicionales ya sea apropiándose de esos recursos directamente o sacando pecho de los resultados que esos dineros al ejecutarse tienen y un canal indirecto en el cual la atención que se le da a nivel internacional al tema al cual se le está dando ayuda reduce el costo de pronunciamiento de los presidentes a la hora de hablar adicionalmente como tu contribución teórica utiliza una metodología novedosa de análisis de contenido que no se había explorado específicamente para el caso colombiano la cual se puede aplicar a otros contextos no solamente al colombiano y en cuanto a las contribuciones empíricas miramos que vemos que implementa una estrategia de estimación para el caso de la ayuda brindada por los Estados Unidos a Colombia durante el periodo de 1998 a 2012 un periodo bastante extenso en el tema interesante en el punto de vista de ayuda y proporciona diferentes pruebas de robustez a esos resultados que ya les mostraré bien voy a empezar con la motivación del trabajo a partir de esta frase de Jeffrey Cohen uno de los digamos más citados autores respecto a este tema de establecimiento de agenda y es al referirse a los presidentes y a los medios de comunicación dice que es difícil que estos los presidentes o los medios nos digan qué pensar es decir qué posición tomar sobre un tema en particular si la educación es mejor pública o privada por ejemplo pero si son realmente buenos en tener la capacidad de decirnos sobre qué pensar en el sentido que ellos pueden poner el tema sobre la mesa es decir hablemos de educación y que haya una serie de controversia alrededor de qué punto tomar esa es la idea del establecimiento de agenda no decir qué es lo que nos están imponiendo las políticas de ayuda internacional sino qué temas son los que consideramos son importantes ¿por qué es importante estudiar el establecimiento de agenda entonces? bueno por varias razones acá les menciono cuatro porque se pueden incluir o discriminar personas de la política pública en una vez usted determina qué temas son prioritarios para un país de ahí en adelante se cambia la legislación cambian también la legitimación de legitimar las acciones de política exterior por ejemplo en el caso de Estados Unidos la más sencilla es las intervenciones en Oriente tuvieron todo un discurso previo acerca de que el terrorismo era una amenaza y a partir de esa agenda que establecieron fue posible legitimar esas acciones en esos lugares y ya ustedes pueden imaginarse quiénes son los que pueden ejercer este poder hay literatura abundante respecto a esto hay presidentes que lo hacen medios de comunicación miembros de la rama legislativa senadores congresistas y en general grandes grupos de interés organizados a través del lobby sin embargo toda la literatura que ha habido hasta este momento se ha enfocado en las relaciones de establecimiento de agenda que hay entre presidentes medios de comunicación y congresistas al interior de un país y no al posible establecimiento de agenda de carácter internacional entonces nace la necesidad de un análisis de carácter internacional para responder la pregunta de cómo se explican algunas alineaciones de agenda política entre diferentes países y sale una pregunta adicional y es si ese fenómeno de establecimiento de agenda sí se puede extender la respuesta rápida es que si hay alguna literatura que muestra evidencia anecdótica de que esto es lo que sucede sin embargo no hay evidencia empírica ni tampoco un modelo que racionalice ese comportamiento que observamos en estos trabajos entonces cuál es la metodología voy a explicar rápidamente el modelo teórico parte de dos gobiernos A y B uno donante uno receptor estos gobiernos necesitan poner dar atención a diferentes problemáticas vamos a llamar un conjunto K de problemáticas y en este sentido A va a elegir el nivel de atención que vamos a llamar A K a no sé política de drogas política de educación lo que sea y en el caso del gobierno B tiene las mismas decisiones de niveles de atención a diferentes problemáticas pero adicionalmente decide qué tanta ayuda brinda B A sobre estos temas voy a pasar rápidamente sobre esto hay una cosa interesante y es ver de qué forma B el gobierno B donante puede afectar los niveles de atención que A tiene sobre esas problemáticas y planteamos esto de forma sencilla en un modelo de teoría de juegos en el cual el gobierno B elige tanto la atención como la ayuda y después el gobierno A que recibe la ayuda decide cuáles son los niveles de atención a las diferentes problemáticas van a haber dos canales que son los que voy a tratar de mostrar en la estrategia empírica y es el gobierno A el gobierno B puede establecer la agenda política de A a través de dos mecanismos el primero es si existen una posibilidad mayor a cero de poder apropiarse los recursos directo o indirectamente el gobierno B va a establecer la agenda del gobierno A diciéndole qué temas van a ser prioritarios qué niveles de atención deben ser más grandes en su en su elección de política y el segundo resultado es que mientras B sea acá hay un parámetro en el modelo que que no les expliqué que es el LB que es el peso que tiene el gobierno B en el escenario de política internacional qué tan importante es este país va a determinar si ese país al hablar de un tema en particular hace que A le sea menos costoso referirse al tema piensen en el caso por ejemplo del SIDA muchos gobiernos en África les costaba mucho trabajo a los presidentes tener alguna política en contra de ese problema y lo que terminó pasando fue que cuando ya a nivel global era un problema que se tenía que atacar estos presidentes empezaron a hablar era menos costoso hablar del tema a nivel local y pudieron expresarse sobre eso entonces esos dos resultados voy a tratar de analizarlos en la estrategia empírica como les comenté y aquí solamente les quiero mostrar dos cosas importantes respecto a la ayuda militar de Estados Unidos a Colombia y la ayuda económica también las dos gráficas de la derecha muestran el comportamiento de la ayuda económica para países no latinoamericanos y para Colombia y el lado izquierdo la ayuda militar para las drogas y el terrorismo lo que podemos ver rápidamente es que hay un comportamiento como de sustitución de esa ayuda en los últimos años ha caído la ayuda de los Estados Unidos en lo que respecta a ayuda militar contra las drogas y el terrorismo pero hay un incremento de esa ayuda a otros países y ese cambio ese comportamiento es lo que voy a utilizar en la estrategia de identificación más adelante bien para probar las dos teorías que les comentaba las dos hipótesis que les comentaba hay un problema y es cómo medir qué nivel de atención tiene Colombia y Estados Unidos sobre diferentes problemáticas una buena aproximación que se ha mostrado en la literatura es analizar el discurso de los presidentes qué es lo que más le importa a los presidentes en sus intervenciones oficiales y de hecho hay otra literatura más centrada en el tema de análisis de discurso de cómo el poder que tienen los políticos se reduce a qué tan buenos son hablando en público entonces lo que vamos a hacer es utilizar un análisis de contenido que básicamente va a coger el texto de los discursos presidenciales y va a analizar esos textos y va a convertirlos en datos cuantitativos que podamos analizar voy a pasar rápido por esto porque ya tengo solamente cinco minutos pero lo que voy a hacer es lo siguiente básicamente cogí todos los discursos presidenciales para Colombia y para Estados Unidos desde 1998 hasta 2012 y a través de un programa codifique el número de veces que cada una de las palabras como terrorismo terrorista terror aparecía en el discurso utilizando una digamos ciertas consideraciones del análisis de contenido que me permiten saber si esas palabras son representativas del discurso de ese presidente en ese momento entonces tenemos dos agendas una agenda del terrorismo y una agenda de las drogas la agenda del terrorismo en Colombia está basada en esas cuatro preguntas en la frecuencia que esas cuatro palabras tienen dentro del discurso de los presidentes y la agenda de drogas relacionada con qué tantas veces aparecen estas palabras dentro de esos discursos lo mismo para los casos de los presidentes norteamericanos y este es el análisis digamos gráfico del comportamiento de esas variables lo que vemos por ejemplo en el caso del terrorismo es que antes de los ataques del 11 de septiembre básicamente el término terrorismo tanto en Estados Unidos como en Colombia era casi que inexistente acá muestro el porcentaje del discurso dedicado a esos temas pero una vez sucede el ataque del 11 de septiembre empieza a haber una dinámica interesante entre los dos países y más interesante que eso en el caso de las drogas aquí no hay un patrón tan claro de qué significan cada uno de estos picos pero si hay algo bien interesante y es el comportamiento como a la par de las dos series yo voy a explotar ese comportamiento en las regresiones en qué consiste voy a explicarles una regresión y generalizo para el resto de ejercicios lo que hice fue lo siguiente como variable dependiente puse el nivel de atención que los presidentes colombianos otorgaban al tema de las drogas y el tema del terror esas series que les mostré anteriormente y corre una regresión con efectos fijos de mes porque no todos los meses los presidentes se pronunciaban de la misma forma de hecho en diciembre hay un receso oficial en el que los presidentes casi no se pronunciaban y momentos como el 20 de julio julio es un mes en el que los presidentes tanto en Estados Unidos como en Colombia hablan mucho porque están las fechas como patrias pues en esos momentos entonces controlo por los diferentes efectos fijos de mes efectos fijos de presidente porque como estoy analizando un periodo en el que cambiaron los presidentes en ambos países tengo que incluir eso y unas tendencias lineales del comportamiento de su discurso aquí lo que nos va a interesar son estas dos variables el nivel de atención que los Estados Unidos brinda a cada uno de los temas que les comenté en las últimas esas semanas y en este lado voy a poner que tanto que tanta ayuda recibió Colombia en esos temas tanto militar ayuda militar para las drogas y para el terrorismo y estos son los resultados para el caso del terrorismo vemos que la ayuda militar de hecho impulsó el nivel de atención a estos temas y lo mismo en el caso de las drogas en el caso de las drogas hay algo interesante y es que la atención de los Estados Unidos si parece importar a la hora de determinar el nivel de atención doméstico a esta problemática claro el problema es que esto es una regresión demasiado simple y pueden haber otros factores que puedan explicar tanto la ayuda como la atención colombiana a esos temas la más sencilla es por ejemplo en el caso del terrorismo un ataque terrorista hace que los presidentes hablen más sobre esos temas entonces lo que hago es controlar para el tema del terror por el número de ataques terroristas semanales en Colombia por el número de muertes como consecuencia de dichos ataques el número de eventos terroristas excluyendo Colombia para ver una dinámica de carácter internacional y la interacción entre el número de eventos terroristas y la cantidad de muertes ocurridas para ver de alguna forma como una medida de intensidad de esos ataques y en el caso de las drogas controlo por el número de hectáreas de coca cultivadas en Colombia por el precio promedio del kilogramo de cocaína en el mercado internacional la cantidad de hectáreas erradicadas en el país hasta el momento en el que analizo los discursos y el precio promedio del kilogramo de cocaína a nivel nacional esto para decirles lo siguiente incluso cuando controlo por esas cosas sigo viendo que hay un efecto positivo y significativo tanto de la ayuda como de la atención entonces vemos que esos dos canales parecen estar presentes los dos canales que les comentaba en el modelo teórico parecen estar presentes no sólo la atención afecta la atención sino la ayuda afecta también la atención claro alguien puede decir que eso simplemente se debe a una coincidencia ideológica entre los presidentes que es que Uribe la iba mejor con Bush tenía una ideología más parecida pero Pastrana y de pronto Bush no eran tan similares entonces lo que hago es controlar por los efectos fijos de este tipo de coincidencias ideológicas entonces vamos a tener seis efectos fijos básicamente cómo se relaciona Clinton con Pastrana Bush con Pastrana etcétera 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 incluyo tendencias lineales adicionales del discurso para esas zonas qué encuentro incluso cuando controlo por eso acá les presento en la columna 5 solamente controlando por el efecto fijo de periodo presidencial y en la columna 10 el efecto utilizando los efectos fijos de relaciones presidenciales y vemos que el coeficiente realmente no cambia mucho y sigue siendo positivo y significativo y acá es uno de los principales problemas a la identificación del trabajo y es hay una cosa que afecta tanto la atención que Colombia da a la ayuda a los temas para los que se brinda ayuda como la ayuda en sí y es la siguiente puede que los presidentes colombianos hayan sido los que hayan hecho el lobby en los Estados Unidos para recibir esa plata y en ese caso tendría un problema de causalidad inversa que daría que estas estimaciones que les estoy mostrando sean sesgadas para evitar eso utilizo una estrategia de variables instrumentales en las cuales instrumento esta ayuda a Colombia en temas de drogas y terrorismo con la ayuda no latinoamericana a países no latinoamericanos sobre los mismos temas básicamente esto es lo que va lo que está diciendo es quiero una fuente de variación exógena de la ayuda brindada por los Estados Unidos a Colombia que no tenga que ver con la atención que los presidentes colombianos tienen sobre esas problemáticas y básicamente lo que encuentro es que una vez controlo por eso el efecto de la ayuda sigue apareciendo pero no así el efecto de la atención creo que ya estoy pasado bastante tiempo entonces lo que quiero mostrarles es lo siguiente supongamos que creyeron en la estrategia de identificación de las variables instrumentales en esta gráfica lo que les muestro es el coeficiente de la ayuda del efecto de la ayuda sobre la atención correlacionada con un cambio en el índice de corrupción yo les comentaba al principio que uno de los canales para que fuera posible que la ayuda afectara la atención presidencial es que hubiese una probabilidad positiva de que los gobiernos se pudieran apropiar directo o indirectamente los recursos o sacar pecho de los resultados de esos recursos una forma que se me ocurrió para poder medir eso fue una percepción en el índice de corrupción medido por transparencia internacional y lo que vemos acá es más a la izquierda implica un incremento en la corrupción y en el eje Y está el tamaño del coeficiente que encuentro para la ayuda lo que veo es que los coeficientes más grandes están precisamente en aquellos lugares donde la corrupción pareció haber aumentado esto simplemente es sugestivo no es no hay causalidad pero es una forma de explorar los mecanismos entonces para concluir básicamente la ayuda internacional sí puede ser usada como una herramienta de establecimiento de agenda política los resultados del modelo muestran que los gobiernos que ofrecen asistencia internacional pueden influenciar la agenda política a través de dos canales el directo haciendo que hayan incentivos a capturar esas rentas políticas adicionales dadas por los dineros que reciben y el segundo mediante la reducción en la atención la reducción en los costos perdón de atender ciertas problemáticas porque es un problema de carácter internacional dichos resultados los estudié para el caso de Colombia y Estados Unidos durante este periodo 1998-2012 viendo encontrando perdón que encontrando que el efecto se da principalmente con la ayuda militar otorgada a los temas de las drogas y el terrorismo un ejercicio que no les mostré es hay un tipo de ayuda que es más difícil que los gobiernos se apropien es la ayuda que entrega a los Estados Unidos en forma de dinero no ayuda no militar sino ayuda económica porque esa ayuda la operan diferentes ONGs en el país cuando hago estos mismos ejercicios con ayuda económica y no con ayuda militar no encuentro ningún efecto y eso es digamos en línea con lo que encuentro en el modelo teórico y pues nada a que esas conclusiones son robustas a controlar por diferentes características temporales y variables asociadas a la actividad terrorista y drogas en Colombia y en el mundo gracias mi gracias don Felipe creo que estoy fuera de tiempo para preguntas pero podemos dedicarle dos minutos en vez de cinco si hay alguna pregunta en el público doctor Riaño una preguntita ¿cómo sería la estrategia el mecanismo para ingresar la solución de un problema en la agenda política en la agenda pública del Estado colombiano en el caso digamos en la problemática de la costa caribe el problema energético el problema de agua potable ¿cuál es la herramienta cuál es la eficacia que usted maneja lo de la agenda pública? conseguir que los Estados Unidos nos dé plata para eso sí debe ser la forma realmente me corcha no tengo idea cómo relacionar los dos trabajos pero sí bueno yo sí como para ayudarle un poquito existe literatura acerca de influencia de agenda pública endógenamente adentro de los países como qué factores adentro de un país o qué mecanismos funcionan mejor para establecer temas de agenda pública al interior de países sí seguro ok eso es lo que hay que estudiar sí bien básicamente lo que le mostró creo que usted me aclaró la pregunta se ha demostrado en gran parte de la literatura que la forma en la que los presidentes o los gobiernos locales pueden establecer la agenda es estableciendo prioridades públicamente diciendo bueno es importante el tema de la educación no importa si hay diferentes posiciones sobre el tema realmente lo que importa es decir que es un tema importante y ya en la dinámica endógenamente se encontrarán las soluciones pero básicamente hay que ponerlo y no solamente los presidentes los medios de comunicación juegan un papel fundamental en toda esta literatura lo que siempre se encuentra es que son los medios los que afectan la atención que dan las entes de control los presidentes los alcaldes etc voy a cerrar ahí pero creo que si yo logro mantener bien el tiempo vamos a tener un poco de tiempo al final tanto para las preguntas de mi ponencia como alguna otra cosa que ha quedado en el aire de otras de otras de las charlas gracias gracias a todos por seguir aquí atentos yo voy a cerrar esta esta sesión sobre capacidad estatal hablándoles sobre el caso de los falsos positivos en Colombia y es un trabajo con con Darón Acemoglu James Robinson Darío Romero y Juan Fernando Vargas ¿por qué está relacionado? bueno más bien déjenme empezar motivando el trabajo de una manera distinta nosotros sabemos que lo que los economistas llamamos incentivos de alto poder son cosas que son potencialmente muy útiles pero también pueden tener efectos negativos por eso me estoy refiriendo a cosas como el pagar por desempeño como cuando a un empleado le pagan más porque logra vender más camisetas es una cosa que lo puede poner muy pilo a vender más camisetas pero puede generar algunos problemas entonces el tipo de problemas que puede haber son cosas como la sustitución si el empleado tiene que vender camisetas pero también tiene que limpiar el local y le pagan es por la venta de camisetas pero no le pagan nada porque se limpia el local porque son más difíciles de medir el tipo tiene un chiquero pero se preocupa por vender muchas camisetas pero de golpe daña la imagen del local otro tipo de problema que lo ve uno más bien cuando lleva el carro al mecánico es el tema de que se le hagan a uno trampa cuando uno está pagando por desempeño entonces yo llevo el carro al mecánico le digo yo lo voy a pagar según las cosas que usted me arregle y entonces en el momento en que le digo eso al mecánico el mecánico me dice no, todo está mal y quiere arreglar todo y le estoy pagando por su desempeño pero él es el mismo que diagnostica el problema que va a resolver y es un problema entonces nosotros vamos a investigar este tipo de problemas que surgen cuando uno entrega pagos por desempeño pero en el contexto del fortalecimiento del Estado en particular en el contexto de un país que está luchando contra unos insurgentes y se le entregan incentivos al ejército digamos a la fuerza pública y se le paga se le recompensa en forma proporcional al tipo de bajas que produzca en el enemigo entonces pues evidentemente estoy hablando del caso de los falsos positivos en Colombia que pueden estar relacionados con esto y queremos ver si en efecto estuvieron relacionados con esto y entender si la forma en la que sucedieron estos mal llamados falsos positivos responden a lo que teóricamente deberíamos esperar desde el punto de vista de pago por desempeño la razón por la cual esto me parece muy importante en el contexto de una sesión sobre capacidad estatal pues es porque destaca el caso de los falsos positivos un esfuerzo por fortalecer el Estado desde el punto de vista de su dominio del monopolio de la fuerza destaca la dificultad que hay de tener digamos atajos para lograr esa capacidad estatal el esfuerzo por tenernos un pago por desempeño en esa lucha puede realmente terminar debilitando las instituciones porque mina su credibilidad y no es fácil tener atajos para fortalecer el Estado y eso es importante porque hay muchas aproximaciones sobre cómo hacer que los Estados funcionen mejor en países en desarrollo que se apoyan en incentivos todo el tiempo estamos hablando de cómo hacer para que en los países en desarrollo los profesores vayan a clase y no dejen de capar clase pero a veces de golpe confiamos un poquito los economistas somos felices con los incentivos pero hay que tener en cuenta que precisamente porque funcionan a veces pueden funcionar de una forma que tiene efectos consecuencias no intencionadas negativas entonces ¿qué es lo que vamos a mirar en el trabajo? vamos a mirar cuándo es más probable que haya trampa y vamos a ver dos predicciones muy sencillas si una persona que está enfrentando un pago por desempeño puede hacer trampa pensemos que puede hacer un esfuerzo malo esfuerzo malo en el caso del contexto que yo estoy hablando es un falso positivo digamos pretender atacar un enemigo cuando realmente está matando un civil y el buen esfuerzo es crear realmente los verdaderos positivos y la predicción teórica más sencilla que podemos tener es que el esfuerzo del tipo malo es más probable cuando los incentivos son más fuertes manteniendo constante la capacidad que tengo yo de engañar y hacer creer que hice una baja verdadera y la siguiente es manteniendo constantes los incentivos entre más fácil sea hacer trampa entonces son los dos casos en los cuales yo debería ver mayor incremento en el esfuerzo malo que en este caso son falsos positivos entonces cuál es el contexto seguramente este público está familiarizado con esto esto es una cosa que es más para un público internacional pero los falsos positivos existieron por mucho tiempo en Colombia pero se volvieron más cómodos en los años 2000 con un incremento muy fuerte en los años 2006 2007 aquí hay una figura que lo muestra falsos positivos ocurren desde los 90 aquí están en línea apunteada los casos de falsos positivos y en línea sólida cuántas muertes hubo en cada uno de esos casos y vemos el incremento fuerte que se dio a mediados de los años 2000 y después el control que se ha tratado de hacer de este fenómeno y el punto es que esto coincidió con una cosa que fue digamos la expedición de algunos documentos secretos que realmente no fueron tan secretos porque aquí los tengo en donde se mostraba incentivos a la fuerza pública para crear bajas en los grupos insurgentes estos incentivos algunos de ellos por ejemplo esta es la directiva muy famosa del 2005 sobre recompensas por diferentes logros en la lucha contra la insurgencia esta puede haber sido responsable directamente por algunos falsos positivos otra que se mencionó mucho fue la del boina que el presidente le daría hasta 12 meses de salario a miembros de la fuerza pública por conseguir objetivos de alto valor estos no son directamente responsables por falsos positivos porque son cosas que firma el presidente que tiene mucho cuidado de no firmar contra un falso positivo pero de todos modos mandaron un mensaje y pusieron en rigor una un esquema digamos de recompensas por matar y capturar insurgentes y por diferentes cosas que tenían algunas características importantes primero el personal militar no estuvo explícitamente excluido implícitamente sí porque se pone que uno no le debe pagar a los militares por hacer su trabajo el del boina explícitamente se le podía dar aunque acabo de decir que no fueron directamente responsables por falsos positivos los otros no eran explícitamente excluidos y a pesar de que no se permitían teoría sucedió en la práctica no había una autorización ex ante por un oficial superior para las operaciones se podía dar la autorización después y una cosa peor la inteligencia se podría crear después primero produzco el falso positivo y después creo la inteligencia que justifica el falso positivo y además de estas cosas hubo una serie de incentivos no regulados que salieron a la luz por ejemplo el reporte del reportero especial de las Naciones Unidas para el tema cuando vino a Colombia habló de incentivos informales y no regulados como por ejemplo vacaciones cuando llegaban las épocas de festivos etcétera para los soldados o medallas o promociones para sus superiores como consecuencia de los logros en términos de bajas en combate entonces esa fue la introducción de los incentivos cuando se quitaron los incentivos realmente cuando empezó a esto a volverse un escándalo mediático fuerte en particular después del famoso caso de Soacha cerca de Bogotá el gobierno inicialmente dijo que estos eran guerrilleros dados de baja en combate pero después las investigaciones judiciales mostraron que no era el caso y esta como siempre digo es como tal vez la figura más fea que yo he presentado en cualquier ámbito académico que es algunas de las imágenes de por qué se supo que los falsos positivos eran falsos entonces aquí hay por ejemplo de esto no tengo idea yo pero esta persona supuestamente está tomando